Jin, integrante de BTS, terminó su servicio militar y ya se vio con sus fans. Jin, de la banda de K-Pop BTS, celebró su salida del servicio militar obligatorio con miles de ARMYs, como se llaman sus seguidores, en el FESA 2024, un evento que año a año celebra la creación de esta agrupación. El idol, quien se enlistó en diciembre de 2022, fue el primero de todos en salir este 12 de junio de 2024. Su regreso coincide con el onceavo aniversario del grupo, lo que permitió que estuviera presente para las celebraciones. Se espera que la totalidad de la boy band cumpla con su servicio y regresen a la vida pública a mediados de 2025. Este 13 de junio, Jin realizó su primer evento en persona desde su regreso, en un centro de eventos en Seúl. Durante ese evento, el artista abrazó a mil fans, quienes ganaron un sorteo para tener este momento especial con él. En total, alrededor de 4.000 ARMYs se reunieron para celebrar su regreso, donde dejará de usar un uniforme militar y volverá a ser un ícono de la moda como ya lo son el resto de sus compañeros. Big Hit Music, su disquera, expresó la gratitud de Jin y la banda hacia sus fans en un comunicado, destacando el deseo del cantante de compartir tiempo significativo con sus seguidores en el día del debut de BTS. Estamos seguros que muchos artistas desearían tener un fandom como este.